¿Cómo es amigas, amigos? Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Kirguistán. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre oficial de este país es República Kirguiza. República por su sistema de gobierno en el que el presidente es la cabeza del estado. Mientras que kirguiza proviene de la palabra kirguiz, que en idioma túrquico significa somos 40. Esto hace alusión a los 40 clanes de Manás, quienes fueron unificados por este legendario héroe. Mientras que el sufijo Stan significa tierra de, por lo que Kirguistán significa tierra de los 40 clanes. Número 2. El 80% de Kirguistán se encuentra atravesado por las montañas Tianchan, el quinto relieve más alto del mundo, solo por detrás de las cordilleras del Himalaya, el Karakorum, el Kunlun, el Hindú Kush y el Pamir. Con un relieve promedio de 2.989 metros sobre el nivel del mar, Kirguistán es el cuarto país más alto del mundo, solo superado por Tayikistán, Nepal y Bután. Su montaña más alta es el pico Gengis-Chokusu, que se eleva a unos 7.439 metros sobre el nivel del mar. Número 3. El pueblo de Kirguistán proviene de las tribus de Asia Central, que para sobrevivir al inclemente clima del estepa adoptaron el estilo de vida nómada, que se basa en la cría de ganado y desplazarse grandes distancias para pastorearlo. Por esta razón, el uso de caballos es esencial, y sus viviendas tradicionales, conocidas como yurtas, son desarmables y están adaptadas al clima extremo. Número 4. Kirguistán es también conocida como la Suiza de Asia Central, debido a que el país alberga casi 2.000 lagos, que junto al paisaje montañoso recuerdan al país alpino. El lago Isik-Kul es el lago más grande del país, y el segundo lago de montaña más grande del mundo. Solo por detrás del Titicaca en los Andes. Número 5. Por temas geográficos y sociales, estas tierras fueron difíciles de gobernar. La mayor parte de su historia fueron un territorio independiente, o asociado a potencias como el Imperio Aqueménida, el Imperio de Alejandro Magno, el Reino Greco-Bactriano, el Canato Uyghur, el Imperio Mongol, el Imperio Ruso y la Unión Soviética, hasta finalmente ser independiente. Número 6. La colisión entre el subcontinente indio y el continente asiático que dio origen a los Himalayas es de una magnitud tan inmensa que sus consecuencias llegaron directamente a Kirguistán, pues esta fuerza de la naturaleza formó también sus cordilleras, y dio paso a una gran actividad sísmica que provoca anualmente al menos 40 terremotos. Número 7. En un principio la religión de estas tierras era el chamanismo, aunque tiempo después con la llegada de las religiones extranjeras, entre ellas el cristianismo y el budismo, el Islam se convirtió en la fe prevalente. Aunque en la época soviética se impulsó el ateísmo de estado, tras su derrumbe la gran mayoría de las personas de Kirguistán retomaron su fe, y hoy en día el 90% son musulmanes, el 8% son cristianos y el resto no tiene afiliación religiosa. Número 8. Kirguistán puede parecer un país pequeño, pero esto es una ilusión provocada por tener vecinos muy extensos. Puede ser clasificado como un país mediano, pues extiende a lo largo de 199.000 kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de países como Bielorrusia o Senegal. Lo más sorprendente es el parecido de su territorio con el de la isla La Española. Número 9. Uno de los alimentos más consumidos en este país es sin duda el kumis, que es leche de yegua fermentada, y es muy utilizado por los pueblos nómadas de Asia Central. Este, a diferencia de los fermentos de la vaca, es más ácido y se le atribuyen cualidades curativas, pues en ella se desarrollan bacterias beneficiosas para la flora intestinal. Número 10. El oro es uno de los elementos más importantes de la economía kirguiza, pues representa más de un tercio de sus exportaciones. Esto es gracias a la mina de Kumtor, la más grande de Asia Central, que se encuentra a 4.300 metros de altitud, y de la cual se extraen más de 15 toneladas de oro anuales. Es la segunda mina de oro más alta del mundo, solo por detrás de la mina de Yanacocha en Perú. Número 11. Este país está habitado por más de 7 millones de personas, una población similar a la de Libia o El Salvador. Por su geografía, la mayoría de estas se encuentra en sus pocas tierras bajas, principalmente por razones climáticas, pues ahí el frío es menos severo en invierno. Número 12. La fauna de Kirguistán está directamente influenciada por su relieve tan complejo, pues las especies animales se han adaptado para sobrevivir en los distintos biomas creados por la diferencia de altitud, algunas como el carnero salvaje, la cabra marjor, el urial, la liebre, el leopardo de las nieves, el lince, el manul y el oso pardo. Además hay un gran número de aves, como el águila real, la chova piquigualda, el halcón peregrino, el camachuelo o el águila esteparia. Número 13. Kirguistán tiene el poema épico más largo del mundo, la epopeya de Manás. Este extenso escrito trata de la formación del pueblo kirguís, mediante sus luchas contra los uigures, y se compone de 500.000 versos. Sus protagonistas son Manás, su hijo y su nieto, y es una historia que trasciende en la actualidad, pues en Kirguistán hay estatuas, calles, universidades, museos, aeropuertos y parques nacionales con su nombre. Número 14. La comida de Kirguistán refleja su fuerte identidad de nómadas, con platillos abundantes en carne, lácteos, cereales y hortalizas. Tiene influencias en la gastronomía de sus vecinos de Asia Central, además de China e India. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el ashliamfu, el bech barmak, el plop, el lakman, el manti, las samsas, el dindama, los naan, el oromo y el kurdak, por mencionar algunos. Número 15. Uno de los eventos más importantes de la cultura de Asia Central es sin duda los Juegos Nómades Mundiales, una competición deportiva similar a las olimpiadas, en las que se compite mediante las distintas disciplinas del mundo nómada. En la actualidad Kirguistán se posiciona como el mayor laureado en estas competiciones, con un total de 237 medallas. Número 16. El tejido de alfombras es importante para casi todos los pueblos de Asia Central, y tiene una larga historia en la región, pues desde el origen de estas culturas han servido para aislar sus viviendas del frío. En el caso de Kirguistán, sus alfombras más comunes son las de fieltro, que suelen estar diseñadas con mosaicos de incrustaciones, con colores muy contrastantes. Número 17. En Kirguistán existen algunas diferencias culturales con los países de occidente que se deben tener bastante en cuenta. Por ejemplo, si tienes anfitriones al conocerlos, lo más respetuoso es darles un pequeño obsequio. Se debe comer obligatoriamente con la mano derecha, pues la izquierda es considerada impura, y antes de entrar a un hogar, debes quitarte los zapatos, para no ensuciar el suelo ni las alfombras. Número 18. Por su clima frío, semiárido y una geografía muy montañosa, es un lugar muy hostil para el crecimiento de árboles. Tan solo el 5% de este país está cubierto de bosques. El resto de sus áreas verdes son praderas y matorrales. Aunque posee pocos bosques, estos se caracterizan por ser de árboles frutales, como la pera, la manzana, la ciruela, la cereza y las nueces. Número 19. Kirguistán, como la mayoría de países excomunistas, es una nación muy joven, pues obtuvo su independencia tras el colapso de la Unión Soviética en el año 1991. En ese año, el territorio entonces conocido como la República Socialista Soviética de Kirguistán, pasaría a ser la República Kirguiza. Número 20. Aunque Kirguistán es uno de los países más altos del mundo, su capital, Vizkek, se ubica a unos agradables 800 metros sobre el nivel del mar. Ubicada al norte del país, a tan solo 15 kilómetros de su frontera con Kazajistán, por lo que es una de las pocas capitales fronterizas del mundo. Número 21. Los idiomas oficiales en este país son el kirguizo y el ruso. El idioma kirguis es de la familia de las lenguas túrquicas, similar al aserí o el kazajo. Del mismo modo que el ruso usa el alfabeto cirílico por su pasado soviético. Antes de la llegada de los rusos, este idioma llegó a emplear los alfabetos latino y árabe para su escritura. Número 22. La ruta de la seda. Una importante ruta comercial entre China y Europa durante la Edad Media solía atravesar Kirguistán. Hasta ahora, su territorio conserva monumentos que recuerdan aquellos tiempos, como Kumbes Manas, Taj Rabat, la Torre de Burana, la Montaña Sulaiman, el Complejo Arquitectónico Uzgen y el Mausoleo Shah Fasil. Número 23. El Valle de Ferganá, ubicado entre Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, es una de las áreas más fértiles y pobladas de Asia Central, motivo por el cual está muy disputado entre estas naciones, y les ha traído muchas tensiones a lo largo de su historia. Esto se puede reflejar en su actual frontera, que tienen claves y demarcaciones bastante anómalas. Número 24. Kirguistán es uno de los países más aislados del planeta, no solo por su geografía tan compleja, sino porque se encuentra a 1.600 kilómetros del océano más cercano. De hecho, pese a que se suele decir que Uzbekistán es más remoto por solo limitar con países sin salida al mar, lo cierto es que Kirguistán está mucho más aislado en cuanto a distancias geográficas de cualquier cuerpo de agua con navegación comercial. Número 25. Kirguistán se encuentra en la zona templada del planeta, más cerca del trópico que del ártico. Sin embargo, su clima se encuentra directamente influenciado por su elevación y su lejanía a los océanos. En sus tierras bajas predomina el clima de Estepa, con temperaturas que oscilan entre los menos 5 grados en invierno y los 35 grados en verano, mientras que en sus cordilleras y altiplanos predomina un clima de tundra polar, que no supera los 12 grados en verano y llega a los menos 15 grados en invierno. Número 26. La bandera de Kirguistán es principalmente roja, y en parte proviene de la bandera que porta el héroe nacional, Manás el Noble. En su centro hay un sol amarillo con 40 rayos, una referencia a los 40 clanes de Manás. Dentro de este sol tiene dos conjuntos cruzados de tres líneas que simboliza una yurta. Número 27. En el extremo oriental de este país se encuentran sus montañas más altas y la triple frontera entre Kirguistán, Kazajistán y China. Sus montañas son tan elevadas que allí se encuentra el glaciar de Inghilchek, uno de los glaciares no polares más grandes del mundo, pues tiene una longitud de al menos 60 kilómetros. Número 28. El PIB de este país es de tan solo 12.681 millones de dólares, por lo que es una economía muy pequeña, comparable a la de países como las Bahamas o Malawi. Esta economía, al estar repartida entre 7 millones de personas, convierte a Kirguistán en el segundo país más pobre de Asia Central. Con un PIB per cápita de tan solo 1.830 dólares, tiene ingresos tan bajos como Laos o Nigeria. Número 29. En la actualidad, el deporte más popular de Kirguistán es el fútbol. Sin embargo, los deportes tradicionales siguen siendo muy practicados en el país. Tanto es así que durante el verano se llevan a cabo juegos de caballos. Aunque el más singular es el buscashi, que es en muchos sentidos similar al fútbol, pero con la diferencia de que se juega a caballo. Y en lugar de una pelota, los jugadores intentan arrastrar un cadáver de cabra hacia la meta. Número 30. Kirguistán tiene 3 lugares en la lista de los sitios patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Los cuales son, la gran red viaria de las rutas de la seda, la montaña sagrada de Sulaimanto, y el sitio de la cadena montañosa Tienchan Occidental. Y bueno, este ha sido el video de Kirguistán. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Y si quieren apoyar este canal, no se olviden de suscribirse, compartir, darle a like y comentar este video, ya que eso me ayuda muchísimo. No me quiero ir sin dar antes muchas gracias a los miembros del canal, ya que su apoyo es muy importante para mí. Sin más por añadir, eso ha sido todo por ahora. Adiós. 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 Adiós.